¿Qué es la propuesta de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la propuesta de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia? El hijo con fiebre y tienen dificultades para que un profesional atienda a un niño y ni qué hablarle si es un fin de semana o un feriado. Bueno, eso que es resolver la atención primaria es responsabilidad de los gobiernos locales. Hacerla eficiente, dar una buena prestación, ponerla accesible a la gente, cercana al lugar donde viven, tener estratégicamente distribuidos en la ciudad 4 o 5 centros de atención primaria que atiendan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que coordinen la acción con el Hospital Sayago y que a su vez el Hospital Sayago coordine la acción con los hospitales provinciales, es terminar de redondear un sistema integrado de la salud que es en el mundo lo que mejor el resultado da. ¿Cuál es la acción que nos está pasando en los hospitales? Evidentemente hay cosas que faltan, ¿no es cierto? No hay centros de atención primaria que funcionen las 24 horas del día y eso obviamente hace que la gente, aún por cuestiones que son fácilmente solubles en cerca del lugar donde los pacientes viven tengan que venir al hospital, lo cual a su vez genera un problema sobre el hospital porque se colapsa con demanda de atención que podría ser resuelta en los centros de atención primaria. En fin, es toda una cuestión, como yo decía, de organización y de decisión política. ¿Con organización ya se pasa, no es cordial? Por supuesto, además de utilizar herramientas tecnológicas como la historia clínica digital, los turnos telefónicos, la posibilidad de hacer estudios complementarios que pueden ser resueltos en los centros de atención primaria. No hay por qué, no hay ningún motivo para que un paciente que necesita un análisis de sangre tenga que venir al hospital. La extracción puede hacerse en el barrio, en el centro de atención primaria y después procesar esa muestra en un laboratorio central. Y el resultado es ser devuelto a la vía digital en el mismo día al centro de atención desde donde fue pedido. Es decir, hay herramientas que implementarlas es una cuestión más que de inversión, de gestión y de decisión política.